Agradecemos todas las cooperaciones, de todos los que tengan posibilidad de cooperar con la paz de Venezuela. Se lo dije al presidente Petro, a quien respeto mucho. Es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida, el presidente Petro. Muy inteligente. Entonces respeto sus consejos, sus ideas, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conversar con él hoy y le expliqué muchas cosas.